Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos eliminar un salto de página en Word. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar tenemos que ir a la parte de inicio y seleccionamos esta opción que estáis viendo aquí. Pulsamos encima y como veis nos marca los saltos de página. Para eliminar cualquier salto de página es muy sencillo, nos ponemos justo en la parte de la derecha y le damos a eliminar. Y como veis eliminamos el salto de página. La opción que tenemos es seleccionarlo también de forma conjunta, ya que podemos seleccionar también unos renglones si queréis eliminar varios a la vez. Y le damos a eliminar. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.